Como estamos distantes, me han dicho que me puedo quitar esto, cosa que agradezco porque mascarillas y gafas es un poco horroroso. Agradezco a esta casa que todavía considero mía que haya poder venir aquí un mes después de mi nombramiento en una institución tan vinculada, tan hermanada con los orígenes idénticos que los de esta casa. Vengo además a hablar de mi último trabajo en el museo, vinculado además con el pintor al que he dedicado más tiempo, que es el greco. En este caso, es un pequeño montaje, pero realmente me parece que es una suerte y una ocasión muy importante, iba a decir única y casi sí, aunque es verdad que este conjunto de obras han estado nada más acabar la guerra civil y en el año 85 también para ser restaurados en los talleres del Museo del Prado. Primero por uno de los históricos restauradores de la obra del greco, Jerónimo Seisdedos, todo un mito ya del taller del Prado y también de la restauración en nuestro país. Y luego en el 85 por el que sin duda el restaurador que ha trabajado toda su vida en el Museo del Prado y que es sin duda el especialista que más veces ha restaurado pinturas del greco. Realmente yo a veces le tomo el pelo porque le digo como los viejos vaqueros que van poniendo una muesca en el cinturón por cada pieza cobrada, realmente Rafael Alonso ha sido y es todavía una referencia importante en el mundo del greco. Pero es verdad que en esas dos ocasiones, una por los dramáticos momentos de la guerra civil y por la vinculación de este conjunto en el proceso de salvaguarda del patrimonio durante la guerra civil que acabaron muchas de estas fincolienzos en un estado lamentable y que además de la restauración de Seisdedos conoció también una importante publicación donde realmente con unos antes y después de las imágenes veíamos el estado en el que habían llegado al Prado. Y en el año 85 para cumplir ese ritual de que casi 50 años después fueran nuevamente puestos a punto. Pero nunca se habían expuesto los cinco en estas circunstancias y mucho menos con los dos retablos o vienzos principales laterales que además en esta ocasión los hemos podido traer por las circunstancias especiales por los que están aquí con sus retablos o marcos originales. Diseño también del greco, aunque bien es cierto que están retocados para el paso del tiempo, pero en lo fundamental son obra del greco también. Pero hay que destacar que en esta ocasión lo que quisimos hacer es que convivieran en una misma sala dos conjuntos que fundamentan lo que va a ser la última vuelta de tuerca que va a producir el greco en su carrera para iniciar lo que es el momento más extremo, lo que a veces se ha llamado, yo creo que de forma feliz, dice el momento más expresionista del pintor, que son precisamente convivir en la misma sala los grandes lienzos del retablo de Doña María de Aragón, el único conjunto pintado para Madrid, que concluye que entrega con retraso, como siempre, el greco en enero del año 1600, en lo que hoy es el Senado de Madrid, pero durante siglos el lugar del seminario conocido por la gran patrona del lugar que da una de las damas de corte, Doña María de Aragón. E inmediatamente después el greco va a tener una serie de obras muy importantes. Pensamos que sin duda una de ellas va a ser una de las piezas estelares de este conjunto, que es el San Ildefonso, uno de los retratos más intensos, más bellos, que se pinta en ese momento en territorio peninsular. Y poco después, ya en el año 1603, es cuando firma un contrato en el que va a firmar con unas condiciones leoninas, que ya a priori uno podía pensar que iban a ser negativas para él, pero que sin duda reflejan también una necesidad perentoria por hacerse con un encargo como este. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de atrazar las líneas fundamentales de estas cinco obras. Y al tiempo, bueno, pues hay muchos aspectos de la iconografía que luego van a ser tratadas en la siguiente conferencia por una muy buena conocedora de la obra del greco y excelente conocedora de la religiosidad y de la Castilla del momento del arzobispado de Toledo en esas fechas, como es la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, Palma Martínez Burgos. Bueno, este vamos a presentarnos. Este es el exterior de ese importante santuario. Un santuario que tenía una larga tradición vinculada a la Virgen, pero que va a ser en el año 1588, cuando, dada la envergadura de la devoción que en torno a la Virgen de la Caridad se estaba generando en Illescas, pues ciertamente es el cardenal Cisneros el que considera que hay que pasar, que hay que superar la pequeña ermita donde se custodiaba una imagen, que vamos a ver ahora, para darle todo el empaque y el decoro que tan importante imagen tenía. Hay que tener en cuenta que la devoción a esta advocación mariana es una advocación que va a llegar a la Casa Real. Sabemos que Felipe II, con su esposa, con la cuarta de las esposas, con Ana de Austria, va a llegar también al santuario como peregrino a postrarse ante esta imagen. Bueno, y se encarga a uno de los grandes arquitectos del arzobispado de Toledo, arquitecto mayor de la catedral, que es Nicolás de Vergara el Mozo, pues que haga las trazas de esta iglesia que se va a consagrar en el año 1600. Bueno, aquí les presento tal y como se venera normalmente la Virgen de la Caridad. Es una pequeña talla devocional de las características de muchos santuarios españoles, una imagen de vestir, como se dice en muchas ocasiones, donde lo importante de esta pequeña talla es sobre todo los rostros y la mano, y, por supuesto, la figura del niño Jesús. Y luego, colocada convenientemente, pues se viste con un conjunto muy precioso de telas ricas, de vestidos ricos, algunos de ellos donaciones de damas importantes del entorno. Y ahí lo vemos en su suerte de camarín. Muy interesante porque vemos que la imagen, tal y como se venera ahora, tiene una larguísima historia, también la del niño Jesús, y sin duda lo que estamos viendo es cómo ha ido cambiando su aspecto, porque es una imagen, como digo, de larga tradición y ha sido sustituida a lo que son las figuras esenciales, los elementos esenciales de la talla de vestir para esta imagen mucho más propia del mundo barroco. Bueno, uno de los vestidos ricos lo traigo a colación porque fue un contacto muy previo con el santuario y la fundación Funcabe, que es así como se llama la institución que vela por el santuario, por la Virgen de la Caridad y por el mantenimiento de todos los elementos que en torno a este importante santuario, hospital durante siglos también. Bueno, pues es la institución que vela por todo esto y con la que hemos trabajado siempre muy, muy a gusto. Para la exposición de las dos pintoras, donde queríamos resaltar la importancia que en los retratos de la época tenían los vestidos lujosos y donde queríamos resaltar también cómo tanto en la Cremona de Sofonisba como en la Bolonia de la Viña, las industrias textiles de lujo eran fundamentales en esa época, cómo a Sofonisba Anguissola, dado que no era pintora de la corte sino dama de compañía, a veces se la retribuía con telas ricas precisamente porque era un regalo realmente importante. Bueno, queríamos que de alguna manera estuviera presente también para darle un guiño un poco distinto a una exposición fundamentalmente de pintura y concebimos traer alguno de esos vestidos ricos. Realmente en España no han pervivido vestidos completos prácticamente de la época del siglo XVI, del XVII, pero sí que tenemos estupendos recuerdos en algunas de las imágenes marianas que las reinas y las infantas de España en algún momento han regalado bien su indumentaria o bien pedían a sus sastres que entregaran paños de esas telas ricas para que se hicieran los vestidos de las imágenes devocionales. En Toledo hay un par de monasterios donde tenemos constatación de algunas de estas importantes regalos de la corte española, pero en Illescas, y solo visto hasta ese momento en Illescas, el traje más rico de todos los que tiene esta importante imagen era precisamente el que regaló la reina Ana de Austria a la Virgen. Aquí lo ven a la izquierda tal y como se pone para vestir a la imagen, el frontal para vestir a la Virgen de la Caridad y el manto para cubrirla. Bueno, y aquí ven a la derecha otro modelo, que es un modelo que se guarda en otro monasterio toledano, que también se cree que es, en este caso, un regalo de la reina, de la infanta Isabel Clara Eugenia. En este caso, preparado, colocado como imagen de devoción. Bueno, aquí ven cómo se colocó en la exposición, se lo recuerdo, el maravilloso vestido, con un trabajo extraordinario que se preparó desde Illescas, que además tuvieron a bien restaurar los tejidos. Es un conjunto muy querido de plata sobredorada, realmente una pieza excepcional, excepcional, que a muchos de los que vinieron a la exposición, buenos conocedores de este tipo de piezas, realmente quedaron muy impresionados de poder ver de cerca este conjunto. Bueno, aquí vemos al cardenal Cisneros en un cuadro de uno de los grandes pintores del siglo XIX, Alejandro Ferrán. Es un cuadro que mide más de nueve metros de ancho. Realmente, este es un cuadro excepcional que cuelga en la iglesia, en el santuario, en el cual se está reflejando con esa, bueno, pues enjundia que la pintura española del siglo XIX daba a este tipo de acontecimientos. Es una visita de obra, por así decirlo, del cardenal Cisneros para ver, junto al arquitecto, a Nicolás Vergara, el mozo o el joven, cómo estaban procediendo esas obras que él había ordenado en el año 1588. Siento que la imagen no sea muy buena. Esta es una parte, tiene mucho interés porque uno de los acuerdos que llegamos con la Funcabe, con el santuario, es que toda vez, no lo he explicado, ¿por qué están estas obras aquí? Bueno, están realizándose unas obras de acondicionamiento en el solado de todo el santuario, de toda la iglesia y entonces requerían el levantamiento de todas las obras que estuvieran en la iglesia. Y entonces, pues les parecía que embalar y guardar durante tres, cuatro meses van a ser seis. Los grecos pues era una pérdida importante para el público y realmente llegamos a un acuerdo con ellos y nos parecía que era una oportunidad de tenerlos expuestos, acogidos, en los que yo a veces digo el Prado que es su segunda casa por lo que les he contado, la guerra civil, el año 85 y ahora en este otro momento. Y una de las pocas, bueno, contrapartidas que nos pidieron porque han sido enormemente generosos y no han hecho más que facilitar todo fue restaurar este lienzo que es bastante grande aunque en realidad es un esboto y los esbotos normalmente son piezas pequeñas que como saben ustedes cuentan la consecución de un, si no de un milagro, un hecho maravilloso que beneficia aquel que ha solicitado en este caso a la Virgen de la Caridad su intercesión. En este caso, bueno, pues es uno de esos milagros que cimentaron la fama de milagrera de la Virgen de la Caridad y bueno, aquí se cuenta pues una señora que llegó totalmente impedida para caminar que llegó en un burro y que se postra ante la Virgen de la Caridad y finalmente consigue salir caminando. Es un cuadro muy grande de una calidad discreta pero es verdad que es, como digo, una imagen pues que se conserva siempre en la Iglesia y que ayuda a reforzar esa visión milagrera de la imagen. Aquí vemos a Milagro de Francisca, bueno, el Milagro de Francisca de la Cruz es la obra, perdón, y aquí estamos viendo a la restauradora a la Araceli Aragonés restaurando que no es del Museo del Prado pero que sí que hemos acogido junto a la obra aquí para que con la dirección y la orientación de nuestros restauradores pues se restaure este esboto de gran tamaño y aquí vemos cómo están progresando el trabajo mientras las obras del Greco se exponen en la sala. Bueno, el Greco sabemos que va a firmar el contrato en mayo del año 1603 después de haber tenido un vínculo primero sin duda aunque no tenemos ningún documento en el año pensamos que en el año 1600 pero ahora voy a explicar por qué. En el año 1603 se va a centrar pues en lo que es una vez que se consagra la iglesia y que se precisa un espacio suficientemente digno no solamente para exponer la imagen sino además para realzarla toda vez que las dimensiones son muy pequeñas pues lo que se pretendía era precisamente pues crear ese espacio esa visión esa esa presentación de la Virgen de forma tan adecuada como era ya la nueva iglesia. Bueno, otra imagen más en blanco y negro. aquí vemos un poco un poco la idea de la iglesia y vemos como ya el arquitecto concibió un altar que se cerraba en una suerte de embudo que visualmente desde que entran los peregrinos o entran el público en la iglesia ya se genera con una sola nave ya se genera una focalización muy clara en lo que es el altar mayor y por tanto la Virgen de la Caridad. Y al mismo tiempo pues bueno se va creando ese retranqueo progresivo en el cual si se fijan en los dos extremos de la primera parte del retranqueo vemos dos de las obras que están en la exposición con sus retablos San Ildefonso y en el otro lado la Virgen de la Caridad. Aquí una visión desde lo alto son imágenes que nos han proporcionado desde el propio santuario y bueno yo creo que es una ocasión también para ver por ejemplo a la izquierda ese gran lienzo ese gran cuadro del cardenal Cisneros supervisando las obras que realmente pues vemos es una obra además está en muy buenas condiciones es una pintura excelente y que evidentemente no nos hemos no pudo entrar en el prado por dimensiones hubiese ocupado una sala completa y bueno pues vemos una imagen más o menos general de ese espacio así es como normalmente en el año 1902 hubo un un gran cambio en lo que es el retablo ideado por el greco y ya más reciente bueno y se fueron llevando los tres lienzos que acompañaban a la Virgen de la Caridad a lo que era la antigua y sigue siendo la sala de reliquias y normalmente se ven estas condiciones es decir lo vemos casi en la forma de un museo no es un museo pero quiero decir que las obras el espectador la gente el visitante que va a Saillescas no ve ahora mismo en el altar las tres obras principales sino que tiene que acercarse a este espacio lateral que a propósito quiero decir que ese retablo perdón ese retrato que están viendo ahí de Pacheco uno de los personajes de los caballeros del santuario en un en un retrato realizado por Juan Pantoja de la Cruz fue restaurado también el año pasado aquí en el Museo del Prado en compensación por el el vestido rico que nos habían dejado de la Virgen bueno aquí estamos viendo ese desmontaje en el que conseguimos traer estaban realmente muy bien pensado lo que es la estructura de los retablos porque con las dificultades lógicas que tiene este tipo de traslados pero realmente no fue un trabajo excesivamente problemático aquí vemos el desmontaje el embalaje del Sanil de Fonso y que como digo esta es sin duda la obra que en torno a 1600 cuando se va cuando se está consagrando la iglesia debió de ser el primer vínculo que va a tener el pintor con con el santuario realmente es un cuadro excepcional no tenemos una documentación en la que podamos precisar por qué motivo en qué condiciones qué se le paga cuánto tiempo tardó en hacerlo no sabemos pero realmente por bueno atando cabos sobre el estilo artístico y sobre en qué momento pudo estar hecho esta obra que se sale en cualquier caso de todo el largo litigio que tuvo el greco por el conjunto del altar mayor pues es evidente que era un asunto ya cerrado en la relación del greco con Illescas es un cuadro realmente importante uno de los retratos más singulares que se hacen en ese momento de un pintor que realmente es un pintor profundamente original pero que es además un finísimo retratista y que además pues bueno está en un momento en torno al año 1600 en el que está haciendo bueno iniciando esa recta final de su carrera y realmente aquí nos se muestra como un pintor que tiene un dominio completo de todo el sentido del color un desarrollo de pinceladas realmente prodigioso en el que estamos viendo como a pesar de que está sumergiéndose en ese en ese profundo expresionismo que va a acompañar a todo lo que venga después de este periodo sin embargo está muy atento todavía a que captemos toda la sensibilidad toda la diferencia de los materiales casi podemos palpar el terciopelo de seda y la guarnición dorada del tapete que cubre la mesa bueno es realmente un cuadro de una enorme belleza formal y de una intensidad emocional realmente muy directa no aparece el santo Niconalo es un santo muy querido de Toledo el santo por antonomasia del arzobispado que el greco representó en otras ocasiones sobre todo es la gran representación de San Ildefonso es el momento en el que la Virgen María le está premiando por su defensa a ultranza apareciéndose para cubrirle con la vestimenta litúrgica el greco aquí ha preferido vincularlo a la imagen precisamente de la Virgen de la Caridad porque la tradición nos dice que la Virgen esta talla esta pequeña imagen perteneció a San Ildefonso que había sido un regalo anterior de San Elpidio y realmente bueno pues esa era la tradición que la poseía el propio San Ildefonso en su casa en su estudio y aquí podemos ver que el greco como hace en muchas otras ocasiones lleva el milagro o el hecho religioso que representa a la estricta contemporaneidad casi estamos metiéndonos en el estudio en el ambiente de trabajo de un intelectual de la época en Toledo vemos ese ambiente que nos retrata y vemos como encima de una peana esa deliciosa imagen de la Virgen donde el niño parece que se está moviendo un niño pequeño realmente es un cuadro sin duda ninguna uno de los mejores retratos de la época un pintor siempre tan atado tan 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 rico en matices a la hora de hacer los retratos de hecho en el Prado tenemos una pequeña galería de retratos que es uno de los realmente de los elementos fundamentales de la exposición del greco pero realmente vemos como esta imagen del estudioso al que casi estamos interrumpiendo en medio de su trabajo de decotejo de libros pues lo vemos desde el propio San Jerónimo otro de esos santos que no necesitaba pintar con halo o a las maneras tradicionales sino que le vemos ahí nos mira como un poco enfadado lleno de intensidad le estamos casi está perdiendo la concentración y señala con un dedo para no perderse o el maravilloso fray Hortensio de Paravicino uno de los amigos del greco esta es una obra un poco un poquito posterior hacia el año 8 en el cual estamos viendo pues alguien realmente de una vivacidad especial que también acabamos de interrumpir y coge ese detalle el greco y le introduce los dedos en uno de los libros que está sin duda acotejando esa tradición que el greco bueno pues realmente le convierte en este pintor realmente extraordinario y sin duda la obra de San Ildefonso en su estudio va además a iniciar también una serie de retratos que se van a imponer a lo largo de todo el barroco en España que son los barrocos esos retratos sedentes que podíamos haber traído aquí otros ejemplos solo he querido traer pues el de un personaje que casualmente se llamaba Gonzalo de Ilescas el personaje es un personaje del siglo XIV fue capellán creo que recordar de Juan II y es uno de los personajes de los jerónimos que aparece retratado en la maravillosa sacristía de Guadalupe que es un conjunto de Zurbarán realmente extraordinario pero si le he traído a colación porque vemos que hay mucha de esa idea que está presente en la obra del greco es verdad que presenta una severidad es decir nos mira fijamente el ejemplar de Zurbarán mientras que en la obra del greco realmente le vemos en sí misma de un personaje bondadoso que irradia bonomía y que está realmente dirigiéndose directamente a la virgen que es la que le sirve de inspiración pero sí que bueno he querido traer este ejemplo de lo que inicia sin duda un retrato tan importante como el San Ildefonso de Ilescas y tengo para mí que quizá este Gonzalo de Ilescas del que no tenemos tantos datos pero por ejemplo no sabemos dónde nació pero es probable que su apellido sugiere un nacimiento en Ilescas pues quizá quizá Zurbarán pudo ver tener la ocasión de ver en el santuario el retrato maravilloso del greco bueno justo en el ínterin cuando entrega el conjunto de vamos el conjunto la obra de San Ildefonso y otra más a la que ahora me voy a referir pero bueno en ese momento en el año 1603 es decir en la misma fecha en la que se compromete el greco y también Jorge Manuel su hijo aunque Jorge Manuel es posible que sea un compromiso más de precaución por parte del santuario dado que el greco ya estaba realmente en una edad le quedaban diez años once para fallecer en un tiempo en la que las perspectivas de vida eran mucho más cortas que las actuales y entonces a partir de esas fechas que aparezca en el contrato Jorge Manuel es más una prevención de la parte contratante que otra cosa o así lo vemos bueno pues en el año 1603 cuando se está comprometiendo con el santuario también recibe un encargo muy interesante del colegio de San Bernardino en Toledo donde se tiene que comprometer hacerlo él completamente de su mano sabemos que el greco va a trabajar prácticamente desde el año 85 o incluso yo creo que antes siempre con algún oficial con algún ayudante para hacer muchas de las réplicas que van a acompañar a las grandes producciones del greco el greco es un gran productor un gran ideador de grandes iconos de devoción María Magdalena San Francisco muchos de esos santos que van a tener tal aceptación que además de adelantarse a las formas religiosas que va a adoptar el barroco él realmente pues va a conseguir ahí un público un mercado que le va a fallar en muchos de los de los grandes encargos que cualquier pintor en el Toledo de su tiempo va a tener cuando repasamos la carrera del greco vemos que no hay demasiados retablos en su carrera no hay demasiado de esos encargos importantes en los cuales había que vincular a distintos oficios y a distintos especialistas posiblemente no porque ya desde su entrada en Toledo en el año 1577 cuando consigue por el enchufe extraordinario de los Castilla en una ciudad en un espacio en el que no había un gremio sino que había bueno pues un control por parte del arzobispado por parte de la catedral pues realmente va a ser un pintor que siempre va a tener muchas dificultades para encajar bien con la sociedad artística y artesanal de la ciudad y por eso posiblemente también va a tener problemas siempre para captar grandes encargos él lo que va a dominar sobre todo es esa producción en la cual él genera una gran imagen devocional y dependiendo de lo que espere del quien encarga la obra pues trabaja con mayor o menor participación del taller en este caso a San Bernardino se le pide que de forma muy clara que este San Bernardino sea exclusivamente de su mano realmente lo debió de hacer en muy poco tiempo y cuando lo tenemos de cerca comprendemos que realmente es un trabajo arrebatado en su forma de trabajar donde aprovecha todas sus posibilidades todo su dominio a la hora de manejarse con el pincel de una austeridad cromática espectacular si pensamos y además un buen resumen de cómo trabaja en la imagen pequeña he querido traerlo con el montado en su retablo original también diseño del greco pero me interesa mucho que vieran esa imagen sin el marco porque realmente estamos viendo toda la plenitud de un maestro que domina perfectamente y que al mismo tiempo sabe trabajar con tres cuatro colores básicos el lienzo está trabajado con el color de la imprimación es ese marrón a veces más acastañado a veces más rojizo dependiendo de los colores que puede aprovechar de sumar todo lo que le ha quedado en la paleta y a partir de ese color de preparación dejándolo a veces en transparencias a veces en reserva total y a veces cubriéndolo de forma muy parcial consigue ya una media tonalidad con la cual casi la mitad del cuadro está construido es verdad que hay que tener una maestra una cabeza y una maestría completa y total vemos como aparece solo el azul el negro el blanco y un poco de ocre es verdad y luego hay una mínima animación con el carmín pero realmente a partir de esos colores fundamentales y utilizando con ese saber el color de preparación la base de preparación pues el greco pintó a toda pastilla este lienzo que incluso fue tan rápido que no sé si se dan cuenta en el detalle que aparece en las mitras que aparece en el suelo que son símbolos de los privilegios que San Bernardino rechazó en vida pero está claro que puso el lienzo lo guarneció con el retablo cuando todavía el color estaba húmedo porque realmente vemos como la madera chafó parte de los colores especialmente en la zona de la mitra que es donde colocó más pasta de color esto es lo que está haciendo a toda rapidez para cumplir con el encargo en el colegio de San Bernardino y al mismo tiempo meterse con un encargo que como digo iba a ser realmente bueno pues tenía era un encargo que tenía mucha necesidad de trabajar porque si no no hubiese aceptado las condiciones para empezar en un momento en el que los trabajos se pagaban una vez finalizados por 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 la mediación por la valoración a tasación perdón que no me salía la palabra por tasación de las dos partes o sea el pintor debía presentar sus el artista o los artistas que iban a tasar la obra y la parte contratante debía de presentar los suyos y ahí llegaban acuerdos en este caso el greco aceptó rechazar tasadores por parte suya que era realmente una locura una locura y realmente bueno recibió a cuenta en el año 1603 recibió a cuenta mil ducados lógicamente para proveerse de materiales de las telas los pigmentos y también por supuesto la madera y el pan de oro que precisaba porque el encargo al greco no solamente fue de los lienzos bueno aquí tienen los dos los dos laterales un poco era para comparar con la obra de San Bernardino que ven aquí bueno esto es interesante porque era la obra que yo les decía hacia 1600 es cuando debió de pintar el San Ildefonso maravilloso del que acabo de hablar pero ven que a la derecha donde está ahora la Virgen de la Caridad hasta pensamos que hasta el año 1800 lo que había era esta imagen no es seguro pero yo lo creo porque tiene las mismas dimensiones y el mismo formato si se dan cuenta acaba en arco de medio punto es una imagen es una pintura de muy discreta calidad pero se supone que había que originalmente al greco se le encargó el San Ildefonso y para el otro retablo los desposorios de San José y de la Virgen lo llegó a realizar yo no estoy segura se sustituyó por esta obra en algún momento yo tengo mis dudas porque no conocemos ninguna otra versión del greco es raro que esa obra se haya perdido no se haya localizado algún boceto conociendo como conocemos la forma de pintar del greco porque incluso del San Bernardino que es un unicum conocemos un ricordo una obra una repetición en pequeño tamaño no estamos seguros pero sí que lo quiero poner porque el lugar que ahora ocupa normalmente en el año 1902 es cuando se reordena un poco el retablo de una forma muy poco adecuada según uno de los grandes expertos en el pintor Cosío refirió en el año 1902 y es significativa la fecha porque en el año 1902 el Museo del Prado organizó la primera exposición monográfica que organiza el Museo del Prado fue dedicada precisamente al greco en un momento en el que se estaba revalorizando a marchas forzadas porque hasta muy poquitos años antes el greco había sido todavía un pintor denostado completamente por los academicistas y por muchos de los bueno de los historiadores o de los artistas que de forma oficial manejaban por así decirlo los elementos fundamentales de la historia del arte en España cuando todavía no había historia del arte pero en ese momento pero curiosamente gracias a una serie de cuestiones que no viene al caso contar pero principalmente la revalorización del greco el redescubrimiento por parte de artistas sobre todo extranjeros los movimientos bueno desde el romanticismo hasta hasta ese momento curiosamente el greco empieza a sonar de forma importante Cosío está realizando el catálogo el primer catálogo y todavía hoy un elemento a tener siempre en cuenta sobre el greco que se va a publicar en el año 8 y significativamente cuando en el año 1902 el Prado organiza esa primera e importante exposición es cuando Illescas también está haciendo como una suerte de lavado o preparación de su retablo y ahí es cuando se hacen una serie de trastoques debía de tener bastantes problemas ya por el paso del tiempo se doran todas las esculturas perdiéndose muchos de los bueno de los matices y de la y de esa complejidad que todo retablo tiene y realmente bueno pues va a cambiar mucho toda la visión normal que hasta esa fecha había tenido el conjunto pero como digo bueno esta obra la he querido citar porque la había puesto un poco ahí a desmano y ahí la encuentro porque yo creo que esta es la obra que debió de colgar durante mucho tiempo en el otro retablo cuando se decide sacar y vean además si ven la imagen de la Virgen de la Caridad que ahora es la que cuelga en ese retablo pues se dan cuenta como está ampliada en la zona superior es decir se la amplía precisamente y se la completa con un arco de medio punto para encajarla perfectamente en el lugar que yo creo que ocupaba esta otra iconografía con lo cual en 1902 se pierde parte de este conjunto se pierde la visión estética se trasladan algunos de los lienzos ya se había movido desde el año 1800 se había movido la Virgen de la Caridad y se había perdido por tanto un poco la idea de cómo era este conjunto y va a ser va a ser una de las estupendas también expertas en la obra del greco que es Enriqueta Harris quien en el año 38 pues estudie las obras que quedan allí estudie los documentos conocidos hasta ese momento sobre el pleito y haga este alzado de cómo ella imaginaba y es un alzado es una reconstrucción en la que ya todos creemos fundamentalmente pues bueno esa esa imagen de la Virgen culminando esa esa abertura ese altar y luego acompañada flanqueada con dos imágenes escultóricas cuyos originales se perdieron durante la guerra civil que son dos profetas Isaías y Simeón con alusiones a los lienzos que cuelgan inmediatamente en la zona superior que son la natividad y la anunciación el retablo concebido por el greco se culmina con la representación de las tres virtudes teologales aunque la fe y la esperanza aparecen con dos esculturas también ideadas por el greco y que luego fueron completamente bueno en la guerra civil se destruyeron y ahora hay una una reconstrucción y la representación de la virtud teologal de la caridad es la que el greco pinta precisamente es la que luego va a cambiar de lugar es la que pinta para el cuerpo diático es muy interesante porque el greco y realmente esto da también para otra charla pero solo lo voy a plantear el greco es un pintor extraordinario profundamente original pero además es un muy fino arquitecto de retablos alguien que idea los retablos y que además se aproxima siempre a la mirada del espectador tiene en cuenta el lugar donde van a ir las obras cómo deben de ser vistas y a partir de ahí idea fórmulas distintas para sus retablos podíamos hablar aquí de ese puñado porque insisto no son tanto los retablos que tuvo el greco como que realizar pero quiero señalar los que va a tener justo antes del retablo de Illescas por un lado es esa maravilla que es el conjunto para la capilla de San José que es una capilla privada que está en Toledo y que es una delicia de capilla realmente una visión protobarroca interesantísima en la que el greco también idea algo que en parte va a estar también contenido en Illescas y luego para la capilla Ovalle esa tela en este en este caso hay una tela central que es la representación de San José completada también iconográficamente con las esculturas que flanquea y en el cuerpo superior una deliciosa imagen de la coronación de la Virgen que es un tema que el greco pintó en cinco ocasiones y en cada una de ellas en los elementos fundamentales está siempre presente el mismo concepto pero con unos matices y unos cambios realmente muy interesantes y el que les presento por un croquis porque no hay completa seguridad que fuera así pero desde que en el año 2000 lo presentó otro de los grandes especialistas en el greco que fue Pita Andrade que fue director también de este museo y el arquitecto Almagro pues es algo que casi todos los que trabajamos sobre el greco pensamos que debió de ser así es casi una vuelta atrás en las peripecias escenográficas del greco como generador de retablos que es pensar en un retablo reticular a la manera castellana es decir bueno pues piso primero piso segundo con tres calles bueno como se venía haciendo pues a lo largo de todo el siglo XVI en Castilla en este caso bueno pues era un tour de force enorme son básicamente las telas que tenemos en el Museo del Prado y que conviven como les he dicho al principio con Illescas y que además Illescas va a chupar mucho de este conjunto pero es además fascinante ver como en el conjunto de Doña María de Aragón el que es obra el que tenemos en el Prado bueno esta es la obra central una maravilla este San José que ya cumple con eso que en las últimas sesiones de Trento se pide que se cambie la visión de ese San José que producía risa anciano justo cuando el niño Jesús está naciendo y cuando Molano nos refiere no San José tiene que ser hubo de ser un hombre maduro pero todavía con capacidad para acompañar a Jesús hasta que este hubiera de iniciar su vida pública y aquí el greco cumple a rajatabla los preceptos de Trento bueno una obra singularísima y de gran belleza y esta es no tengo foto en color pero esa maravillosa versión un poquito anterior a la versión de Illescas y aquí lo que les decía precisamente la coronación de la Virgen que tenía que ir justo ya no alta tan alta que tiene que ser vista en la parte alta del techo de ese altar bueno pues el greco pensando precisamente en cómo debía de ser vista cuando vemos la obra en visión frontal nos encontramos con unos escorzos muy forzados con una disposición de las tres figuras también excesivamente complejas y esas acrobacias de los ángeles toda la obra cobre un sentido nuevo cuando se colocan alto y cuando más alto se coloca mejor se rectifica cara al espectador la correcta visión de esa coronación de la Virgen bueno esta es la fuente fundamental en la que tuvo el greco el greco como casi siempre que tiene que acometer composiciones de cierta complejidad a pesar de su profunda originalidad casi siempre está tomando alguna estampa alguna composición de otro gran maestro para él sin duda sus preferidos fueron Durero y por supuesto Tiziano gracias a la obra grabada tan perfectamente conocida de Tiziano y entonces bueno pues a pesar de que luego él es capaz de darle su propio su propio su propia personalidad y casi eliminar la fuente de la que parte en este caso bueno he traído un poco esta esta es la otra versión una versión que es la que tenemos en el Prado una versión muy bella que yo en algún momento he pensado que podría tratarse de la obra que remataba el retablo de doña María de Aragón pero creo que debería de ser precisamente por el lugar que iba a ocupar pues también una obra con unas perspectivas mucho más trabajadas y con unos escorzos mucho más mucho más forzados es una obra también con una esta versión de Prado yo creo que es ya para una cuestión privada para un pequeño altar devocional y realmente lo que estamos viendo también es un prodigio de manejo fundamentalmente de cuatro colores y hacer con ellos bueno pues realmente toda una sinfonía de gamas espléndida bueno el montaje ha sido así por lo que les cuento porque la Virgen de la Caridad lógicamente no la hemos traído pero sí que queríamos enfatizar un poco esa disposición de las de las figuras bueno aquí he traído este nuevamente porque es el conjunto con el que cotejamos aquí este es un momento del montaje donde hemos visto la pared central donde va los invitados que son los lenzos de Illescas y aquí ese conjunto que normalmente ocupa la pared que está ahora ocupada por Illescas y queríamos bueno que estuvieran perfectamente acompañados para ver esa obra bueno quiero traer esta foto cuando lo estábamos montando porque realmente me pareció que aunque no lo habíamos trabajado previamente cuando vemos la Virgen de la Caridad sin el marco porque en ese momento se estaba montando el altar lateral estaba apoyada en uno de los carros justo delante de la Pentecostés y me pareció digo es eso es eso precisamente hay que tener en cuenta que en la visión bueno este es ese cotejo de esas dos composiciones lo que es la visión la representación de la Virgen María aunque realmente en el caso del Pentecostés del Prado no tienen hay distorsiones sí pero de los dos apóstoles que están en primer término en el caso de la Virgen de la Caridad que es muy curioso porque está recobrando yo creo que he traído alguna imagen una una advocación mariana una tradición una iconografía mariana muy de la de la Edad Media pero el greco también produce sabedor de que iba a ir en el cuerpo diático es decir encima de la talla pues una una construcción de la figura pues realmente muy robusta con las piernas muy adelantadas pero sin duda es porque él sabía precisamente dónde iba a estar colgada no obstante bueno vemos que también está muy en consonancia con otras creaciones del greco muy similares a la hora de representar a la Virgen también como ese trono con esa fortaleza con esa monumentalidad que le caracteriza al igual al igual que en otras obras del greco una de las una de las cuestiones que se le planteó al greco cuando una vez que con un año de retraso entregó las cinco obras en el santuario de Ilescas cuando se llegó a las tasaciones tasaciones cada vez más desafortunadas para el greco una de las pegas que se le puso hay que recordar que el greco casi todos los grandes retablos acabó pleiteando por ellos desde su llegada a España el espolio para la catedral es un caso paradigmático en el que se le llega incluso a amenazar con la cárcel y algunas de las pegas que se le puso por ejemplo para el espolio también se le van a poner por ejemplo para la Virgen de la Caridad donde ahora estamos viendo en esa a ver si tenemos aquí eso es estas imágenes muy tradicionales ya desde el siglo XV siglo XVI esta imagen tan característica de la Virgen bueno a veces se la llama Virgen de los Navegantes Virgen del bueno del sufragio Virgen va cambiando un poco pero es bueno pues esa Virgen protectora que envuelve bajo su manto viene a una comunidad religiosa una bueno y que es algo bastante habitual bueno el greco colocó a este grupo de caballeros en los que reconocemos el que está más en el lado de la derecha a su hijo Jorge Manuel que también aparece junto con él en el cuadro del Pentecostés y por supuesto también en una visión que yo comparto que tuvo otro de los grandes especialistas en el greco que fue José Álvarez Lopera que consideró que en el San Bernardino también estaba representando a su hijo a Jorge Manuel algo que tampoco era tan raro y es más curioso que en un cuadro donde la única figura era San Bernardino no se le dijo nada o no nos costa y en el caso de la Virgen de la Caridad no que el retrato fuera de alguien conocido que posiblemente casi todos lo debían de ser sino que una de las cuestiones que le pusieron para rebajar el precio era que aparecían unos lechuguillas como se describía a estos caballeros totalmente improcedente para este tipo de obras y curiosamente sabemos que unos pocos años después no sabemos cuándo se cubrieron completamente no las cabezas pero sí la vestimenta y debía de ser muy parecida por lo que nos dice Cosío en el año 1902 a esta derivación que el discípulo más conocido y con más personalidad del greco que fue Luis Tristan propició al crear esta imagen de la Virgen de la Caridad también y que sabemos que los caballeros que se repintaron también debían de ser pues enfermos tullidos o gente muy del pueblo esto fue restaurado precisamente después de la guerra civil en el Museo del Prado esos repintes que tapaban a estos caballeros por Jerónimo Seisdedos y él cuenta en su informe que realmente era bueno pues una pintura que había sido posiblemente hasta rayada previamente para poder luego repintar y realmente bueno pues él pone y es verdad cuando uno lo ve de cerca vemos que tiene una serie de desgastes que Jerónimo Seisdedos explica de esa manera pero yo quiero entender que posiblemente se le dio un aspecto parecido a lo que luego Tristán que aparece también en el proceso en el pleito como uno de los testigos a favor del greco que posiblemente enmendó la plana de lo que había ocurrido a su maestro y cuando realizó su propia versión unos años después pues adoptó otro carácter distinto bueno vamos a ir acabando solo voy a ir haciendo una serie de alusiones dado que Palma Martínez Burgos va a meterse luego muy en harina en las iconografías a cómo precisamente el greco va a tener muy en cuenta y adaptar lo que había hecho para el retablo de Doña María de Aragón donde el greco que vuelve como ya he dicho a un retablo que es más tradicional el retablo reticular pero tiene que meter sin embargo un montón de figuras en unos lienzos estrechos y muy altos y realmente cumplió muy bien de una forma profundamente original aunque luego en el 18 y parte del 19 fue muy criticado por esas figuras distorsionadas que los académicos de la época veían en este conjunto que además era el único que estaba en Madrid y que hablaban de estos colores descoyuntados y esas imbricaciones tan enloquecidas pero realmente vemos que lo que va a tener que hacer en Illescas es llevar parte de esta composición adaptarla a unos formatos mucho más reducidos distintos circulares y hacer esencial lo que antes había hecho una obra muchísimo más compleja vemos la adoración de los pastores que es la única de las seis telas que no están en el Prado y que están en el Museo Nacional de Rumanía es una obra que tendría que haber estado en el Prado pero por una serie de motivos bueno salió de España cuando se estaba montando precisamente el museo acabó en las colecciones reales rumanas y ahí está en Budapest pero bueno vemos como la idea central la idea del niño Jesús como un niño foco luminoso que envuelve ese nocturno y que produce una luz intensísima es la idea que está también en el lienzo de Illescas al que adapta perfectamente a esa composición vemos a la derecha he querido colocar la versión de que se haya en Valencia en el Colegio del Patriarca una versión de que el greco estaba realmente es la versión que más le debió de gustar al greco no creo que haya traído no no he traído la estampa una estampa en la que bueno hay además un texto muy curioso y que muestra también unos aspectos muy complejos a la hora de interpretar algunos de los elementos que aparece en la adoración de los pastores de Valencia pero lo esencial está ya colocado en estos lienzos y vemos como precisamente en el de Illescas anúa anúa perdón a una la Virgen la visión de la Virgen la disposición y la figura de San José se parece más a la de la versión de Valencia y muy curiosamente ambas estas ideas va a tener una vuelta de tuerca más un andar más en una de sus grandes obras finales en la más personal de todas porque era la que iba a la que pensó para servir para su capilla mortuoria en el lugar donde primero había trabajado en España que es el monasterio de Santo Domingo el Antiguo y donde su hijo Jorge Manuel y él mismo llegó a un acuerdo con las monjas pues vemos cómo lleva aún más al extremo esta bellísima composición nuevamente le da una nueva energía a la Puebla de más elementos esos ángeles acrobáticos realmente espectaculares donde aúna la escala angélica con los ángeles adultos y los querubines y serafines y vemos un poco cómo está retomando nuevamente la obra y disponiendo un poco de esas mismas figuras en la obra pensada que hoy se guarda en el Museo del Prado desde el año 54 que fue comprada por el Estado Español realmente forma parte de la colección del Museo del Prado y también están representados el propio Jorge Manuel y el pintor el greco arrodillado ante la Virgen bueno estas son estas otras composiciones donde vemos cómo debía de estar trabajando ayudándose de los mismos elementos que había metido en el conjunto de Doña María de Aragón sabemos por los inventarios que el greco poseía una serie de figurillas en yeso cera y barro que debían de ser unas figurillas que nos imaginamos trabajaba de la misma manera que Tintoretto y algunos maestros venecianos colgándolas a veces yo me la imagino que también incluso vistiéndolas iluminándolas convenientemente le servía para esas creaciones por ejemplo de las acrobacias angélicas cuando cotejamos por ejemplo de la coronación de la Virgen oval de Ilescas el angelito más de la derecha que si se dan cuenta tiene esa acrobacia está como cayéndose y lo cotejan con uno de los ángeles que está justo debajo no sé si tengo un bueno justo debajo a la derecha del ángel pues cayéndose pues estamos viendo que es prácticamente la misma figura en algunos casos podemos incluso ver una figura pero vista desde otra perspectiva es decir o la ha cambiado o la ha cambiado la iluminación o la la ha cambiado de disposición para jugar con esas mismas ideas porque estamos viendo cómo repite bueno en este caso vemos también de la de la adoración de los pastores del prado podemos ver ese ángel de la derecha ese ángel adulto y lo podemos cotejar con la anunciación con el arcángel San Gabriel prácticamente es la misma idea y en la misma disposición y lo mismo podríamos hacer con el San Ildefonso recibiendo la casulla de manos de la Virgen que aparece en la vista y plano de Toledo bueno esto es un poco esa relación del greco con Tiziano y con Cornelis Cort que bueno y aquí estamos viendo por ejemplo en otra de las obras dillescas vemos a la Virgen María con una disposición prácticamente idéntica incluso el desarrollo de los paños que el San Juan de la crucifixión de Doña María de Aragón vemos que está un poco con esa misma idea que es una idea muy bizarra esa disposición de las figuras de las manos y que repite debió de agradarle especialmente le debió de parecer un recurso expresivo muy grato porque lo repite tres años después para o cuatro porque inicia el encargo en el año tres y no lo va a entregar hasta el año seis bueno y lo vemos con el marco actual que tiene la obra toda vez que salió de su y aquí vemos bueno una solución muy compleja de figuras que el greco para Doña María de Aragón lo hace imbricando de una forma realmente es casi como un puzzle imposible podemos entender como muchos de esos artistas academicistas del 18 y principios del 19 les debía de parecer esto un poco currí irreflenable insoportable a sus ojos y que van a ser bueno los elementos fundamentales de ese greco final y ya para para concluir pues bueno el siguiente encargo que va a tener el greco va a ser nuevamente un repensar para un espacio muy reducido y sin embargo muy importante esas figuras y en este caso va a ser la capilla Ovalle que va a ser inmediatamente después de Illescas en este caso sabemos que va a pintar cuatro lienzos era una obra empezada por otro artista pero mínimamente bosquejada y se va a ocupar y lo cambia completamente el greco y va a pensar precisamente bueno esta es la reconstrucción que hizo don José Álvarez Lopera de ese conjunto de esa capilla en la que vemos básicamente como él la definió y hay que tener en cuenta que prácticamente la idea es parecida es decir es una un altar fundamental una imagen fundamental centrada y en la que repite una disposición de una composición que decide que no es que vaya que la sitúa en lo más alto de la capilla justo en el techo y flanqueando dos imágenes en este caso de santos que tienen que ver con la obra muy interesante porque tiene incluso en cuenta que para entrar en esa capilla lo primero que se iba a ver era esa composición pero se iba a ver de una forma muy muy sesgada y a la manera del lavatorio de Tintoretto para la sacristía de San Marcuola en Venecia el greco lo que hace es entender que lo que primero va a ver al espectador son los pies y a este ángel que es el que ayuda a elevarse a la Inmaculada Ovalle y entonces genera un movimiento ascendente que casi lo estamos protagonizando y si nos movemos estamos recobrando ese movimiento ascendente es decir alguien que está ideando unas escenografías donde tiene en cuenta el punto de vista de la obra y cómo va a ser vista por el espectador las dos obras de las dos obras que le flanquean he querido comparar el San Pedro que desde hace tiempo desde hace mucho tiempo se guarda y posiblemente nunca acabó de colocarse por otro pleito enorme al cerrar esta obra y se guarda desde el siglo XVII en el monasterio del Escorial y vemos cómo está trabajando de una manera muy parecida en el año 8 a lo que había hecho ya en el año 3 con San Bernardino con estas figuras realmente punzantes monumentalizadas donde los celajes tienen siempre esa importancia capital en el greco el celaje no es un elemento de relleno es un elemento que juega con las formas de las figuras que las potencia que crea campos de luz realmente es un virtuoso a la manera de los mejores venecianos como Tiziano a la hora de entender que el cielo proyecta incluso elementos que conforman parte de esa representación bueno esta es una relación con esas imágenes que han desaparecido del conjunto de Illescas Elías y Simeón bueno como esa es una imagen fotográfica antigua y bueno un poco vertebrar esos recorridos y en el conjunto de la Inmaculada Ovalle va a producir el otro gran San Ildefonso pintado por el greco y por eso quería traerlo aquí a colación casi es el mismo personaje parece que ha retratado pues al mismo personaje cercano alguien que conocía y que realmente pues le representa en estas dos ocasiones en una en su estudio vinculado a esa virgen fundamental que va a conformar el conjunto de Illescas y en la otra pues bueno como como fundador y con esa manera tan espléndida de representar como había hecho con el San Ildefonso de Illescas con esa soltura de pincelada que al mismo tiempo es capaz de fijar con un realismo muy renovado pues todas las características toda la materialidad en este caso de la casulla bueno aquí he querido mostrar bueno pues esa casulla maravillosa que pinta al inicio de su carrera en España que es el San Lorenzo pintado para para Monforte de Lemos y como revisa una composición a través ya de esa producción final completamente expresionista como va a ser los apostolados y nada más aquí lo dejo y espero que lo disfruten y lo vuelvan a ver tenemos la suerte de que se va a prolongar las obras en el santuario y lo podemos disfrutar hasta el mes de mayo muchísimas gracias aplausos